¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Con el son jarocho como bandera comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario Jueves de Ciencia, Cultura y Natura Bienvenidos a nombre de todo el equipo que hace posible este programa Le saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros Porque esta promete ser una buena emisión con grandes temas que esperamos le interesen, empaticen Y sobre todo que le convoque a la reflexión y a la acción colectiva a favor de la biodiversidad Es un gusto saludarlo en compañía del ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta Hola Inge, ¿cómo está? Muy bien Esela, un placer estar contigo y con este auditorio Que seguramente están ya presos para tomar notas con papel y lápiz Recordarles a todos ustedes amigos que Marie Curie Premio Nobel en contribuciones de la física La primera mujer de hecho Dijo alguna vez que nada en la vida es para ser temido Sino para ser comprendido Ahora es el momento amigos De aprender para temer más a las cosas en la naturaleza Y hoy justamente nos platicarán de un hallazgo bien interesante Aquí en el Cerro de la Galache que tiene que ver con la fauna Pero también del INECOL y Sela nos platicarán de aquellos escenarios Que vislumbran la ciencia futura, los niños del futuro Exactamente, el próximo 11 de febrero se conmemora a nivel internacional De manera prácticamente reciente, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia Esto con el ánimo de visibilizar la importancia de involucrarlos De tomar decisiones de que se visibilice la desigualdad Y la brecha de género que existe en este sector Pero es un hecho ingeniero que la información, el conocimiento, la educación Pueden hacer la diferencia para mejores escenarios de vida Y las mujeres en este sentido, las niñas y las mujeres Los niños también demuestran ser los más vulnerables Así que celebramos que desde este Instituto de Ecología Organicen eventos de manera periódica Ellos se caracterizan también por incluir a las infancias en sus actividades Hoy una guerrera y una promotora permanente de estos temas Está con nosotros, con ella conversaremos más adelante Nuestra querida amiga y compañera de causa, Andrea Farías Escalera Ella es coordinadora del Centro de Fomento a Vocaciones Científicas del INECOL Y nos hablará sobre las reflexiones que a propósito de esta conmemoración Han discutido junto con sus colegas Y sobre un evento que va a suceder el día de mañana Reflejos de la ciencia Así que estamos todas y todos convidados a esta celebración Y aquí tendremos los detalles más adelante Y del Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana El doctor Cristian Delfín Junto con Arlete Barradas Nos platicarán acerca de esta fauna Particularmente del joyote que ya vive Es habitante, es vecino de aquí del Cerro de la Galacha Además de contarle a usted que Cerro de la Galacha Es un área natural protegida Tiene una gran cantidad de vegetación Hay pipinque, hay algunos árboles de ostria Tenemos encinos o cuercus Hay algunos pinos, marangolas, etcétera Podemos encontrar gran cantidad de fauna También que cohabita en esta zona Exactamente, ingeniero Y se trata de que aprendamos a coexistir A convivir A respetar, por supuesto A estas especies que se encuentran en su casa Eventualmente los invasores Hemos sido nosotros, la humanidad Una vez más, dando de qué hablar Pero dando la cara positivamente Por este lado de la cancha Vamos a decir así Pues en este programa nos sentimos felices De contar con aliados como el ingeniero Becerra Que hoy le ofrece a usted un consultorio agroambiental ¿Con qué tema, Inge? ¿Qué preparo hoy? Sí, se la platicaremos de las plantas tóxicas También venenosas que pueden estar Note esto En su casa, al interior En el huerto Y también allá en el potrero Escuche porque esto es interesante que lo sepa Llámenos, estamos en vivo 2288-42-35-00 Y es momento de comenzar ¿Lo hacemos con qué sección? Por supuesto, se la vamos con la cartelera agropecuaria, amigos Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan a la plática La producción Y el negocio de la leche ¿Hacia dónde va? Se llevará a cabo el 17 de febrero De 11.30 de la mañana A 13.30 horas En la Fundación Proempleo Ubicada en la calle Carrillo Puerto Número 40 En la colonia Centro En la ciudad de Jalapa, Veracruz El cupo es limitado Para mayores informes Al 2281-10-9924 Y al 2281-957571 O en el Facebook Amigos por la capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al aprendizaje Sobre la utilización de los granos secos De destilería Para la alimentación de ganado Será impartido por el médico veterinario zootecnista Rubén Aguilera Sosa Se llevará a cabo el 8 de marzo De 11 de la mañana A 14 horas En la Fundación Proempleo Ubicada en la calle Carrillo Puerto Número 40 En la zona centro En Jalapa, Veracruz Para mayores informes E inscripciones en el Facebook Amigos por la capacitación O al 2281-10-9924 O al 2281-957571 Tiene un cupo limitado Te invitamos al festival Flores de Primavera Jalapa Que se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo En el Parque Bicentenario Ubicado en la avenida Ávila Camacho Zona Centro De 10 de la mañana a 20 horas Donde encontrarás Expoventa Plantas Artesanías Concursos Música en vivo Comida Arte Talleres Entre otras cosas más La entrada es libre La Asociación Mexicana de Criadores de Cebu Te invitan a la primera muestra nacional De ganado sardo negro mocho Que se llevará a cabo en Nuevo Morelos Municipio de Jesús Carranza Veracruz Del 15 al 21 de marzo Para mayores informes Al 833-213-4193 Y 833-213-4351 Al correo electrónico Exposiciones Arroba CebuMéxico.com O en la página electrónica www.cebuméxico.com Música 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 Ahora sí amigos La etiqueta de un cebo Dice peligro Veneno De un cebo Para tusas O para topos Pero la etiqueta De un herbicida Dice peligro Tóxico O altamente tóxico Y lo mismo ocurre con las plantas Algunas plantas Como las que usted ve en pantalla Pueden ser tóxicas O muy venenosas Y esto se debe fundamentalmente A los principios activos O elementos químicos Que contiene A la concentración Y también se refiere Al grado de exposición En que nos enfrentamos a ellas Las plantas amigos Son en general Importantes para la vida Pero siempre hay que manejarlas Con suma precaución Podemos clasificarlas En plantas medicinales Alimenticias Ornamentales Alucinógenas En este grupo También podemos encontrar Venenosas Tóxicas Nocivas E inofensivas Y las vías de absorción Se pueden presentar Inhalatoria oral O cutánea Son plantas Con las cuales Hemos convivido Desde hace muchísimos años Primero Decirle que es increíble Pero en la cocina Se encuentran Plantas tóxicas Como los frijoles Crudos o semicrudos amigos Pueden causar intoxicación Y es que presentan Una lectina vegetal Que realmente Si no se cuece bien Entonces si puede Provocar daños Al organismo También está el epazote Curiosamente Contiene Ascaridol Que es un aceite Presente en las hojas Tallos raíces Y consumirlo En grandes cantidades Puede ser tóxico También amigos Hay varias plantas Que podemos apreciar En el mundo Como estas que vemos Algunas de las plantas Más venenosas En el mundo Son como este árbol De la manzana Que aparece ahí Se cree que solamente La rasadura De las hojas Puede causar quemaduras A las personas Inclusive Si alguien Pasa debajo De esos árboles Está lloviendo El solo hecho De caer el agua Con el látex Que este produce Puede producir Incluso Pérdida de la memoria Irritación En la piel De las personas A un lado Aparece cicuta La cicuta venenosa Que es una ombelífera Pariente de la zanahoria El hinojo Y quiero decirle Que contiene Al menos Cinco alcaloides Presentes Fue esta planta A través de la cual Se dice que Sócrates Perdió la vida Al tomar Solamente una infusión O un té De esta Por eso amigos Es bueno Recordar que en la naturaleza Hay varias plantas Allá en la cocina Usted recordará Manzanas En las semillas Se presenta Digamos Algo que es Una amigdalina Esta produce El cianuro Y entonces Comer demasiadas semillas Amigos De manzana Puede ser nocivo Pero usted tendría Que comer muchísimas Hay un caso Registrado De una mujer Que consumió Al menos Veinte semillas De De durazno O chabacano Y esta fue hospitalizada Por presentar Daños como Vómitos Náuseas Mareos Etcétera Son plantas Realmente maravillosas Algunas más Que usted puede tener Dentro de su casa Son todas estas Que usted ve en pantalla Ahí está por ejemplo Difembaquia O calatea Está calario Corazón de Jesús Están los Este La costilla de Adán Y también aparecen Los espatifilios O cunas de Moisés Todas esas Tienen algo en común Amigos Presentan Altas concentraciones De cristales De oxalato De calcio Por eso las personas Cuando las mordisquean Las mastican Pueden presentar En la lengua Quemaduras Hormigueos Y estas personas Incluso pueden Tener problemas Para respirar Esto se va A la farinque Y es tótica Fundamentalmente Para perros Gatos Que mordisquean Estas plantas Por curiosidad Allá en el huerto Quizás tengamos Estas Ahí está por ejemplo Florifundio O campana Que también se le llama así Está a un lado El toloache O estramonio Como se le conoce Estas dos plantas Amigos Tienen principios Activos Que son Alcaloides Tropánicos Fundamentalmente Pueden causar Delirios Pérdida de visión Alucinaciones Inclusive Por eso es que En España Para decirle franco En España A partir de 2013 El florifundio Está prohibido Como cultivo En México También la Secretaría De Salud Ha prohibido El uso Del toloache En venta Y consumo Desde hace muchísimo tiempo Otras plantas Que vamos a ver Allá en el potrero Son ahí Por ejemplo Usted puede apreciar Que aparece Asclepias curazábica Y a un lado Aparece Lantana cámara Ambas plantas Amigos Presentan venenos Tóxicos Para el ganado Incluso se le llama Tapavacas Alguna de ellas Y otra de las plantas Puede presentar Una vez que el animal Lo consume Puede presentar Tocinas Altamente fuertes Que empasonan A las vacas A los caballos Amigos Y esto fundamentalmente Los lleva a vomitar Y a morir Esta fue una De las primeras Enfermedades Conocidas como El mal de playa Registrada En el estado De Veracruz Otras plantas Tóxicas Venenosas Con el simple hecho De verlas Amigos No tocarlas Aparecen ahí En la batalla Son dos fundamentalmente Está el caquizle O la hiedra venenosa Y abajo aparecen Los árboles de abajo Está el chiquicazle O también se le llama Rus o sumaque En ambos casos Las plantas contienen Altas cantidades De uruciol Que produce Fuertes alergias Al cuerpo Amigos Hay personas Hay personas Que solamente Con verlas Tocarlas Empiezan a hincharse En el rostro Aparecer una gran cantidad De ronchas Hay temperatura Hay mareos Inclusive Y las personas Pueden tardar De dos a tres semanas En recuperarse Siempre que suceda eso Hay que buscar Asistencia médica Finalmente Amigos Decirles a todos ustedes Que es bueno Hacer una lista De todas las plantas Con nombres comunes Pero ojo Con nombres científicos De las plantas Que tenemos En el huerto En el jardín Al interior Y también en el potrero Esto permite conocer Los principios activos Amigos Y de esa manera Prevenir mascotas También a niños Y a las personas En general No vacile Vale la pena Considerar nuestras plantas Como tóxicas Venenosas Pero conocerlas Es importante Y la ciencia Se encarga de hacer Mucho a este respecto Por eso a continuación Platicaremos Con una invitada Del Instituto de Ecología Que ya está Con Isela Pacheco Para comentarnos De ese tema De la ciencia Muchas gracias Ingeniero Joaquín Becerra Si usted quiere conocer Más de los temas Aquí presentados Puede escribirle Joaquín Becerra 16 Arroba gmail Punto com Y efectivamente La ciencia está presente En la vida De todos y de todas Forma parte De nuestra cotidianeidad Y lo importante Es conocer también El esfuerzo Que realizan Los generadores De conocimiento Para socializar Para divulgar Y en este caso Recordar esta agenda Con la cual Compartimos gusto Y interés Nos referimos A este 11 de febrero Que gracias A Naciones Unidas Desde el 2015 Conmemoramos El Día Internacional De la Mujer Y la Niña En la Ciencia Y hoy se encuentra Con nosotros Una mujer Que sigue conectada Con su niña Y que está muy en contacto Con mujeres y niñas Que promueven La ciencia Pues para generar Mejores condiciones De vidas Y para cortar La brecha De desigualdad Que existe al respecto Muchísimas gracias A la maestra Andrea Farías Escalera Coordinadora Del Centro de Fomento A Vocaciones Científicas Del INECOL Siempre es un gusto Recibirte Andrea ¿Cómo estás? Un gusto Estar también aquí contigo Acompañándolos En su programa Es de verdad Un gusto Muchísimas gracias Por recibirnos Gracias a usted A ti Y al equipo Que representas Pues por el trabajo Que realizan Y por generar Dinámicas Y actividades En las que invitan A la sociedad A que visiten Este hermosísimo Instituto de Ecología En el cual se desarrolla Un trabajo Muy importante Pero que no ser Por esos encuentros A lo mejor No llegaría A otros sectores En este caso Como las mujeres Y las niñas Antes de entrar en tema Quisiera saber Cómo fue que la niña Andrea Escogió esta vocación Científica ¿Desde cuándo lo supiste? La verdad es que yo Les digo Creo que es Supe que quería ser bióloga Antes a saber Que existía el término De biología O la profesión como tal Afortunadamente En mi familia Siempre tuvimos Mucho contacto Con la naturaleza Nos íbamos Nos íbamos de día De campo Al cerro Digo la vida También era otra Y con mis abuelos Igual O sea el contacto Con el campo Y las caminadas O sea todas Las actividades Digamos en familia Transcurrían en torno Al contacto Con la naturaleza Y para mí fue muy claro Desde el principio Decir bueno A mí me encantan Los animales La tierra Las piedras El cielo Las nubes Todo lo que componía Al ambiente Y bueno Ya conforme transcurrí En la secundaria Tuve afortunadamente Un maestro muy bueno De biología Que cuando lo vi Me abrió el panorama Dije Eso es lo que quiero ser Y supe que era biólogo Entonces dije Esa es la carrera Que me gustaría En algún momento Mi papá es médico Pensé un poco A lo mejor En la carrera de medicina Y afortunadamente Él me dijo No tienes boca Te gusta medicina Si tienes la vocación Estúdiala Pero si es simplemente Por complacer O porque Lo que pensamos De la biología No vas a tener trabajo No lo hagas Estudia la carrera de biología Y dije Bueno pues me voy a biología Se te dio luz verde Exacto Sí, sí, sí Oye Y creo que Qué bonito el ejemplo Que nos compartes Porque de alguna manera Nos recuerda Lo que nos ha pasado A muchas personas En lo mejor de los casos Es decir Alguien ha sido fuente Y motivo de inspiración Exacto Muchas niñas Que hoy día Están acercándose A los ejercicios Y a las dinámicas Y niñas y niños Como los campamentos De fomento al interés científico Encuentran en las investigadoras Y en los investigadores Del INECOL Una motivación Qué relevante Incidir en ellos En esta etapa de la vida Es fundamental Justo Bueno ya platicaremos Pero parte de esta iniciativa Que lanzamos Desde el Instituto de Ecología Es justo eso Si nosotros vemos El porcentaje De investigadoras O mujeres Dedicadas a la ciencia Como científicas Cuántas tenemos En nuestro país En realidad Así se vuelve En una cifra Que es .01 O sea Se diluye Completamente Dentro de la población Económicamente activa Entonces justo eso Cuando nosotros Pensamos en A qué me quiero dedicar O qué quiero hacer De mi vida En el futuro Pues pensamos En el maestro O en la maestra O en alguien Que nos mueve Que vemos en la televisión En una convención Que tuvimos ese primer contacto Y dijimos Guau Yo me quisiera dedicar a eso Entonces justo Los momentos de encuentro Porque son muy pocas Las científicas Porque no hay una difusión También así generalizada Pues son pocos Entonces No damos como pie A que las niñas vean Que también existe Este otro ámbito Y bueno Si a eso le sumas Estereotipos sociales Los prejuicios Que puede haber Sobre la profesión Pues cada vez Eso va minando Todavía más Sobre la decisión Que pueden tomar Las niñas Y bueno Los jóvenes En general En nuestro país Claro No obstante Se están dando pasos Se están realizando Algunos esfuerzos Y acciones Y cuéntanos En ese sentido De reflejos de ciencia De qué trata Quién se le ocurrió La idea Y cómo Bueno Reflejos de la ciencia Es un proyecto Que surgió en el 2018 Justo la fecha La plantea La iniciativa Surge desde Desde la UNESCO En el 2015 Porque hay A nivel global No es solo aquí En México Lo que conocemos Como la brecha de género Cada vez menos jóvenes Eligen una carrera Científico-tecnológica Y además Como decía Las mujeres Están muy poco Representadas Dentro del sector De ciencia y tecnología Si nosotros Hacemos un experimento A lo mejor aquí Con quienes están O en la audiencia Podríamos preguntarles Quién conoce A un científico Y a lo mejor Nos van a decir Einstein, Tesla No sé Pero no tenemos Referentes cercanos O referentes Dentro de nuestro país Que podamos identificar Y en el caso De las mujeres Pues aún más Entonces Lo que quisimos Fue justo Empezar pues desde casa Y decir Vamos a mostrar El trabajo científico Y tecnológico Que hacen nuestras Investigadoras Y entonces Y entonces con esto Mostrar que son mujeres Como decimos Como cualquiera Claro De a quién Exacto Que también tienen Una familia Que tienen diferentes Dinámicas Y entonces justo esto Como un poco Romper estereotipos Romper prejuicios Y ver que como en cualquier Otra profesión Lo único que se requiere Es dedicación Y pues que te guste Que te apasione Lo que estás haciendo Qué maravilla Andrea Que tú junto con otras Colegas Organizaron este evento Maravilloso Que va a realizarse Mañana en el INECOL Ya están las invitadas Y los invitados Pero una sorpresa Que tenemos Para nuestra audiencia Es que se va a transmitir También vía electrónica A través de redes sociales Así que desde cualquier Parte del mundo La gente se podrá Conectar mañana Inspirando a las científicas Del mañana Exacto Qué va a haber A qué horas Qué tendrían que hacer Los interesados Sí El día de mañana Tenemos Este es un encuentro Que hacemos cada año Justo para conmemorar Y sumarnos A las acciones De este día Y bueno Se llama tal cual Reflejos de la ciencia Es el nombre Que tiene el proyecto En general Porque lo que queremos Es brindar referentes Científicos En los que las niñas Se inspiren Y es el día de mañana Viernes 9 de febrero A las 10 de la mañana En el Instituto de Ecología En el Auditorio Del Campus 3 Tenemos ya Como decían Cupo lleno Porque afortunadamente Tuvimos una excelente Respuesta por parte De las escuelas Va a haber Una plática Por parte de una De nuestras investigadoras Muy connotadas Y que tiene una trayectoria Muy importante La doctora Victoria Sosa Aguirre Y también Vamos a tener Diferentes talleres Y actividades Interactivas Para que las niñas Puedan conocer Así de primera mano Con técnicas Académicas Incluso estudiantes Del posgrado Que se están formando Como científicas Qué es lo que hacen Qué es lo que hacen En su día a día Y bueno Estas actividades Están ya llenas Pero tenemos Vamos a hacer la transmisión Justo a través De una plataforma digital Entonces en caso De que estén interesados En sumarse Por favor Pueden escribir A mi correo electrónico A las científicas Las niñas Muchas gracias 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 Los esperamos Exactamente Ahí nos vemos En el INECOL Vamos a pausa Y regresamos Con más De Veracruz Agrotafari Yo soy de allá Donde las manos Dejen verdades Donde las manos Eternizan la belleza Yo soy Y caras de tejate Chilaca y gote Que sirvan más Soy el vipi del mundo Mujer de jade Bastón del trueno Fuego viejo Viento del sur Serpiente de agua Blanca flor Modriza eterna Lluvia de julio Con los cojolites Estos pajaritos cantores Continúa esta emisión De Veracruz Agropecuario Uno de los grupos favoritos De nuestro invitado Esta noche El doctor Delfín Gracias por continuar Con nosotros Y gracias a quienes A través de redes sociales Nos hacen el favor De contactarnos Y dejarnos mensajes Muy lindos Como el de Ruth Arely De Uma Lalibélula Que nos deja saludos Y porras Para todo el equipo De trabajo Y te agradecemos Tus comentarios Ruth Lo mismo Oscar Sandoval Márquez Que nos saluda Desde Aguascalientes Saludos hasta Aguascalientes Eloy Cruz Nos saluda Desde el Mosquitero Municipio de Alvarado Y les enviamos Un abrazo Con muchísimo cariño A esta región Preciosa de la cuenca Lo mismo Para Ezequiel Carvajal Cosme Que él nos saluda Desde Tennessee Estados Unidos Gracias Ezequiel Por estarnos acompañando En esta transmisión Y te enviamos Un abrazo Desde el Terruño Con mucho gusto Rosa María Hernández Nos saluda Y felicita A nuestros invitados E invitadas Lo mismo Flor Gabriela Vázquez Corsas Que dice Que bonito y necesario El evento De las mujeres Y las niñas En la ciencia Felicidades Andrea Farías Por su ardua labor En Inecol Gracias Flor Por contactarnos Saludos Luis Barrientos Buenas tardes Saludos a todos Los que hacen este programa Saludos a los invitados Y al staff Chicos Les envían saludos Gracias Luis Barrientos Y bueno Ahora es momento De escuchar La sección consentida De este programa El estado del tiempo Saludamos con gusto En la línea Nuestra amiga Itzel López Itzel Hoy Desde hoy Veracruz Agropecuario Se suma a la conmemoración Del papel De la mujer Y la niña En la ciencia Por eso te felicitamos A ti Porque eres una Gran divulgadora Científica Y es un orgullo Tenerte En los contenidos De Veracruz Agropecuario Muchas gracias Buenas noches ¿Cómo estás? Adelante Te escuchamos Muchas gracias Y bueno También haré extensiva La felicitación A mi compañera Actualmente Somos dos LCA Aquí en el área Y bueno Haré también extensiva A todas mis compañeras Que realizan Esta labor De divulgar La ciencia Y también a ti Porque finalmente Tú nos apoyas En todo este Proceso De divulgar Ciencia Para todos Es algo Bastante valioso Pero bueno Pasamos al pronóstico Del tiempo Bien Les comento Rápidamente Que hoy en la mañana Aún Percibimos ambiente Fresco A frío Especialmente En la zona Alta En la zona Del Valle De Perote Y también La capital Veracruzana Orizaba Con temperaturas Que estuvieron Oscilando Entre los 8 Y 10 Grados Celsius Hoy al amanecer Sin embargo Conforme fue Avanzando el día Vimos la recuperación Vimos la recuperación De las temperaturas Hoy la capital Veracruzana Alcanzó 25 grados Celsius Y en diversos puntos De la entidad Veracruzana Ya se superaron Los 25 grados Por ejemplo En la región De boca del río 26 grados Y en algunos puntos Casi alcanzando Los 28 grados Y bueno Esto viene apoyado Por una dorsal Y bueno Asociado A un sistema De alta Que cubre El Golfo De México Esto favorece Que sean las condiciones Estables Que veamos Cielo mayormente Despejado Y también A un lado De esta situación Sería el bajo Potencial De precipitaciones Esto Persiste En las siguientes 24 a 48 horas Aunque no No descartamos Que posiblemente Un poco de humedad Entra hacia la zona De llanura central Donde pues Pudiera presentarse Alguna Alguna Llovizna Pero muy La posibilidad Es muy muy baja Y bueno En cuanto a la situación Del viento Nos han estado preguntando Cómo va a estar el viento En los siguientes días Estamos viviendo Que sea viento Del sur y sureste Con velocidades Entre los 40 a 55 Kilómetros por hora Esto Especialmente En la zona norte Del estado En la zona costera A un lado De esta situación Hay que recordar El auditorio Seguimos en invierno Aunque veamos El cielo Despejado Durante el día Con un ambiente Un poco más Cálido Hay que recordar Que todo el calor Que se almacena Durante el día Se pierde rápidamente Durante la noche Y por eso Es que tenemos Noches y madrugadas Con ambiente frío No descartamos Que se pudiera presentar Alguna helada ligera Esto cerca del valle De Perote Pero bueno Durante las siguientes 24 horas Dominará cielo Despejado Medio nublado Es probable Un evento De surada Pero Hacia el fin De semana Es por ello Que les estamos Invitando también A consultar Las actualizaciones Del pronóstico Esta surada Estamos previendo Que pudiera tener Rachas fuertes Especialmente En la zona costera Norte La región de Orizaba El valle de Perote También afectando La zona de los Tuxelas Y la región De entre Jesús Carranza Y Acayucan Donde pudieran presentarse Velocidades importantes Aunado a esta situación Hay que comentarlo Hay bajo potencial De precipitaciones En la región Por lo tanto Los terrenos Se ven susceptibles A que cualquier objeto Pueda desencadenar Un incendio Entonces Atentos Con cómo manejamos Nuestros residuos También Si salimos A pasear Pues tener en cuenta Eso No generar acciones Que puedan desencadenar En incendios Forestales De pastizales O de basureros Y ya Hacia la próxima semana Vemos El ingreso De un nuevo Frente frío Pero bueno Esto es lo relevante Al momento Tomar medios de precaución Durante la noche Madrugada Hay que abrigarnos Adecuadamente Por los cambios bruscos De temperatura Ambiente muy Bueno Frío Durante la noche Madrugada Y en el resto De las regiones Veríamos recuperación Notable de temperatura Hacia el mediodía Del día viernes Y también durante El día sábado Puede ser que Presenciemos Ambiente cálido El bochornoso En la zona De planicie Costa Donde las temperaturas Para el día de mañana Pueden estar alcanzando Valores entre los 27 A 29 grados Celsius La zona de montaña Para el día de mañana Temperaturas máximas Entre los 25 A 28 grados Celsius Y ya la zona sur Desde la región Bueno La región del Papaloapan El Coatzacoalco Y Tónalá Temperaturas máximas Para el día de mañana Entre los 27 Hasta 30 grados Celsius Entonces atentos Y bueno Cuidémonos De estos cambios bruscos Porque durante el día Ambiente cálido El bochornoso Durante la noche Ambiente fresco A frío Y esa es lo más relevante Hasta el momento Les deseamos Excelente noche Y nos escuchamos mañana Muchísimas gracias Y se lo Gracias a ti A todo el equipo De trabajo Que tengas Linda noche Y mañana nos escuchamos Como bien dices Muchas gracias Gracias Se llevó a cabo La presentación Del Festival Internacional De la Orquídea En las instalaciones De la representación Del gobierno Del Estado de Veracruz En la Ciudad de México Conocida como Casa Veracruz Estamos muy contentos Este día De estar en la Ciudad de México Presentando el evento De orquídeas Más grande de México Que llevaremos a cabo Del 21 al 31 de marzo En Coatepec Veracruz Pueblo Mágico La capital De las orquídeas De México Se dieron dos Importantes anuncios La participación De ADO Como el transporte Oficial del festival Justo ADO Va a brindar servicio De lo que es De la Ciudad de México Saliendo desde Tapo De Puebla Saliendo de la Terminal Capu Y de Veracruz De nuestra terminal De Díaz Mirón Va a estar ofreciendo Servicio de traslado Directamente a Coatepec Sepan que ADO Los está acercando A este Festival Internacional de la Orquídea Y pues no me queda Más que invitarlos A que lo disfruten Y sobre todo A que viajen con ADO Además La participación De la CDMX Como ciudad Invitada al festival Nosotros Nos hemos preocupado Mucho En apoyar A los productores Entonces Es una gran oportunidad Para poder Mantener Este vínculo Con esta feria Ya por tres años Y también Quiero decirles Que en la Ciudad de México Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para generar Polinizadores Para que las Orquídeas Naturales Que puedan Crecer Aquí Y Las abejas Que todavía Estén en nuestras zonas Ruelas Tengan de que alimentarse Tenemos aproximadamente Una producción De Cinco y medio millones De plantas Polinizadoras Para poder jardinar Toda la Ciudad de México De este tipo De polinizadores También vamos a llevar Allá a Coatepec Para que vean Qué tipo de producción En masa Tenemos aquí Casa Veracruz Fue el escenario Ideal Para la presentación Del evento De orquídeas Más grande De México Y poder compartir Con los habitantes De esta gran metrópoli La magia De Coatepec Veracruz Nos congratula Que pues podamos dar Este testimonio Para todas las familias Y que estas próximas Vacaciones De Semana Santa Puedan disfrutar Desde luego Lo que tiene Veracruz Para ustedes Y específicamente Coatepec Este pueblo Mágico Maravilloso Que abre sus puertas Para todo el turismo Todas y todos Invitados A la décimo quinta edición Del Festival Internacional De la Orquídea Continuamos en Veracruz Agropecuario Amigos Quizás recordar Que el coyote Más famoso Que usted conoce Es aquel Del Correcaminos Que conocimos mucho En las caricaturas De televisión Un coyote famoso Que nos enseña Virtudes Cualidades Sobre todo Para los nativos Americanos Ahí en Nuevo México Donde hay muchas Todavía etnias Culturas Nativas Pues consideran Al coyote Como un animal sagrado Para platicarnos De este tema Del coyote Aquí en el Cerro De la Galaxia Recibo con mucho gusto A continuación Primero Arleth Barradas Productora De Radio Televisión De Veracruz Una gran colaboradora Compañera Bienvenida Gracias ingeniero Y también nos acompaña Un apasionado Especialista En fauna Por supuesto El doctor Cristian Delfín Alonso Investigador Del Instituto De Investigaciones De la Universidad Veracruzana Doctor bienvenido Bien Muchas gracias Ingeniero Y bueno Un avistamiento Unidad Vuelvo Vuelvo Como hacer reiterativa Como que nos perdemos Está ahí todos los días Etcétera Y entonces pues resulta Que somos Un espacio Una islita El Cerro de la Galaxia Es una isla En esta ciudad Y dentro de esta isla Encontramos pues que Tenemos varios vecinos Aves Tenemos muchos mamíferos Etcétera Y nos dimos a la tarea Con el grupo de amigos Del Cerro de la Galaxia En quien está En quien está Muy involucrado El arquitecto Eduardo Santiago Compañero de aquí Del canal Y Froilán Pozos Un compañero productor Biólogo de formación Por cierto ¿No? Donde pues Ah y Ernesto Ernesto Domingo López Y López Es nuestro guionista Del canal ¿No? Pero también Este muy empático Con el Cerro de la Galaxia Y empezamos como a Maquilar ciertas cosas Y en eso dijimos Bueno vamos a hacer Una serie documental Porque es lo que sabemos hacer ¿No? Y pues decirle a la gente Lo que significa Un espacio como este Y pues así empezamos Con la producción De un documental Y que resulta Que a través de Veracruz Agropecuario Que nos encontramos Con el doctor Cristian ¿No? Que muy gentilmente Se sumó al proyecto Por esa naturalidad De vinculación Que se tiene Con la Universidad Veracruzana ¿No? Y de la cual Siempre hemos sido Amigos Y amigas Entonces bueno Pues así es como Se empieza a dar Esta vinculación Y que resulta Que pues En diciembre Empiezan a haber Los avistamientos Del coyote Y entonces empezamos Todavía a estar Más interesados En este asunto Y pues Ahorita Lo que Lo vemos en pantalla Por supuesto Así es Y bueno Resulta Que el doctor A recomendación Del doctor Voy a decirlo Ya él Lo informará Como más a detalle Pues hacer una campaña En la cual Regularmente en redes Hay información Que no entendemos Se vuelve como Un teléfono descompuesto Y todo mundo opina En redes sociales ¿No? Cuando en realidad Pues bueno Me permito decir Que chequen Las cuentas oficiales De Radio Televisión De Veracruz Que es donde Estamos dando Información Concreta Correcta O estamos tratando De hacerlos Consultando Con los especialistas Para poder comunicar A los vecinos Para poder comunicar A nuestros propios Compañeros De trabajo Que bueno Que no es peligroso ¿No? Que esta es parte De su casa Que por la razón Que llegara ¿No? En realidad Nosotros Somos los que Hemos ido Comiéndonos Su hábitat Entonces pues bueno Es así como Se da la vinculación Es así como Empieza una campaña Interna de comunicación Que también vamos Con Secretaría De Finanzas A platicar Junto con el doctor Y sus estudiantes Y con los compañeros Biólogos Tienen gran responsabilidad En esto Doctor Cristian Delfín Usted seguramente Nació para ser biólogo Para ser científico Y sobre todo Apasionado De la fauna ¿Qué responsabilidad Tiene usted En todo este avistamiento? Bien Muchas gracias Ingeniero Gracias por la introducción Maestra Arlet Nos sumamos A este proyecto Particularmente Porque hemos estado Interesados En todo El proyecto Que estamos llevando A cabo De ecología urbana Empezamos a sumar Al Cerro de la Galaxia Y empezamos a hacer Algunas Incursiones En el sitio Para ver las condiciones Para poder empezar Arrancar un proyecto De monitoreo Y nos encontramos En el camino A este equipo De trabajo tan maravilloso De RTV Nuestra responsabilidad Como bien lo dice Es realizar investigación Y poner la evidencia Sobre la mesa A las autoridades Para tomar la mejor decisión Acerca de las áreas Naturales protegidas Como es el cerro Entonces Para nosotros Fue una sorpresa De encontrar A este carnívoro aquí A este cánido silvestre Porque sí Efectivamente El Cerro de la Galaxia Al igual que el Cerro de Macultepec Es una isla Se convirtió En una isla Que el Cerro de la Galaxia Tiene un poquito Más de conectividad Con esta parte Del archipiélago De bosques y selvas De la capital Aún así Sigue estando aislado Fue una sorpresa Porque yo imagino Que hace muchísimos años Había estas especies De cánidos Junto con la zorra gris Y otros Otros mamíferos Carnívoros Aquí en los bosques Mesófilos Que había Los bosques De encino Y nosotros Con el crecimiento De la mancha urbana En los últimos 50 años Hemos ido Diezmando Responsabilidad Tenemos todos No nada más Los científicos No nada más RTV No nada más La gente de finanza Sino los vecinos Del cerro Y la principal Responsabilidad Es proteger La biodiversidad Que nos presta Un servicio Nos presta Muchos servicios Ambientales Muchos servicios Ecosistémicos De los cuales Depende nuestra Propiedad Hace rato hablaba Acerca De las plantas Tóxicas Pero también Hay muchas plantas Benéficas Que son Utilizadas Por el ser humano Y que son Polinizadas Por diversas especies Y eso nos beneficia A todos Entonces Extraer una especie Como un ejemplar Una especie Como el coyote Como una ave Romper esa cadena De relaciones Que se tiene Adentro de los ecosistemas Lo que buscamos Con la campaña Con la maestra Y todo el equipo Del trabajo Es Informar y educar Informar y educar Y las personas Tomarán la mejor decisión Esa es nuestra responsabilidad E intentaremos Trabajar con las autoridades Para poder llevar A bien puerto El bienestar De este ejemplar Que anda aquí En el Cerro de la Galaxia A veces se dice Que Que El científico O los investigadores Andan Andan buscando A la verdad Pero más bien La verdad Anda tras ellos La verdad llega Y este es justamente Un caso Que Que es notable Aquí en el Cerro De la Galaxia Porque Tener un coyote Pues realmente Significa también Una Como comenta el doctor Una gran responsabilidad Pero Es podremos decirlo Un gran privilegio Nos sentimos afortunados De eso Si A mi me provoca Sentimientos encontrados Para serles sincera Me conmueve muchísimo Por supuesto Ver de cerca Ver de cerca No Un ejemplar De esas características Pero también Me provoca Preguntarme ¿Qué está sucediendo? Porque tampoco Es habitual Esos avistamentos Cada vez más frecuentes En áreas urbanas De esta fauna silvestre Doctor En ese sentido ¿Cuál es tu lectura Habíamos querido ver? Exacto ¿No? No son raros Los avistamientos De fauna silvestre Dentro de las De las zonas urbanas Jalapes de las ciudades A nivel nacional Donde más metros cuadrados De área verde Tenemos por persona Y por ende También podemos tener Una diversidad alta ¿No? El antropocentrismo Se está acabando Con esta Con esta diversidad Hemos visto El crecimiento Desmesurado De fraccionamientos De colonias Infraestructura Que es necesaria En muchas ocasiones Y muchas ocasiones También está Mal llevada Mal planeada Sin prever Este tipo De situaciones La intromisión Del coyote Aquí para todos Es una sorpresa Estamos viendo Un ejemplar Que en las últimas Evidencias Que tenemos De los videos Que han tomado Las personas Que han trazado Por ahí Es un ejemplar Que anda ahorita Probablemente lastimado Anda cojo Sospechamos Que alguien ya Intentó Hacerle algún daño Y lo que nosotros Estamos intentando Con esta campaña Es precisamente Prevenir ¿No? Prevenir Y existe Este sentimiento Negativo Hacia la fauna silvestre Lo platicábamos ayer Acerca de que Tener estos Depredadores Resulta Perjudicial Para la gente Claro Estas imágenes Son de archivo Por cierto Para quienes Nos escuchan A través de radio Que nos ven En redes sociales En televisión No es el coyote En cuestión Son imágenes De archivo Pero valga el momento Para hacer el llamado Fundamentalmente Como ya dijeron Arlet Doctor Delfín El objetivo De esta campaña Es hacer un llamado Sobre todo A la sociedad A no Digamos Depredar Y no Atentar Contra estas especies Naturales Tú hiciste Un pronunciamiento De cinco puntos Que lo compartimos Ayer en el show De la tierra Me gustaría Que recuperáramos El primero Es el que decíamos Nos tenemos Primero Que tener respeto Tolerancia Hacia nuestros Hacia nuestros vecinos Que son esta fauna silvestre Es muy común Es ver al tlacuache Y agredirlo Y al rato Tenemos a Protección Civil Ahí rescatando Un tlacuache Que alguien macheteó Que no le estaba Haciendo daño El segundo punto Es particularmente Lo que estamos Nosotros incidiendo Como que nos toca Es educar e informar A través de infografías De cápsulas Vamos a tener Unas charlas Con todo el personal De RTV La próxima semana Con personal De finanzas Porque a final de cuentas Son sus vecinos Y vamos a intentar Tener acercamiento Con las ONG Que están trabajando Con los vecinos Del cerro también El tercer punto Es básicamente A realizar algunas Actividades de disuasión En redes sociales Anda circulando Un video de una persona Que soltó un perro labrador En el parque Cuando vio que se acercaba El coyote Eso no lo deben hacer Porque en un momento dado Es un animal silvestre Puede ver reducida Su distancia crítica Y se puede defender Como cualquier persona Como cualquier otro animal Entonces Le pedimos a la ciudadanía Que evite Evite hacer este tipo De situaciones Y por último Me interesa muchísimo Que trabajemos Básicamente con las autoridades Para poder llevar A buen puerto esto Acercarse con las autoridades Estatales y municipales Porque para todos Ha sido una sorpresa Es común En las áreas verdes De aquí de Jalapa Ayer lo comentábamos Tal vez ver Atravesar una zorra gris Un tlacuache En el parque de Juárez Hemos ido a agarrar tlacuaches Un cacomixle Que anda por las bardas En los patios Pero no es común Depredador De esta talla Y lo llamo depredador Porque es la naturaleza De este animal No se va a meter A las casas A comer gatos Yo les pediría A las personas Que mantuvieran Sus mascotas resguardadas Y las veces Que logren encontrarse Cuando transitan Por el parque Con este animal Lo único que tienen que hacer Es alejarse Sin perderlo de vista Este animal se alejará Así de fácil Se alejará Y seguirá buscando Es como cuando Cuando vemos una rata Que hacemos Nos alejamos Pero no vamos Y la heredimos O cuando vemos Una serpiente Aléjense Aléjense Tómenle una foto Que es un privilegio Tomar una foto De este ejemplar Y repórtenlo A las autoridades A Protección Civil A la Secretaría De Medio Ambiente Etcétera Muy bien Pues creo que Se la agradecemos Primero su pasión Y su responsabilidad Su completa dedicación Que le han puesto El empeño A este trabajo Vale la pena Trabajar con especies Hay que hacerlo A veces de forma individual Pero los coyotes Amigos Como decíamos al inicio También son animales De poder También necesitan vivir Estar con los seres humanos Dependemos de ellos Y también ellos Dependen de nosotros Así que Al final Encontraremos Que todos somos Uno solo Agradecemos Al doctor Cristian Delfín Y a Arleth Barradas Por su participación Muchas gracias Muchas gracias Y nos vamos A nombre del equipo Que hace posible Este programa Le agradecemos Su compañía Y lo esperamos Mañana a las 6 de la tarde Por TV Más 7 de la noche Por Radio Más Todo el equipo Del programa Que produce orgullo Les esperamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que recuerda a la sirena Que la canta Por la mar Que la canta Por la mar Buscando Si una condena Buenas noches